¿Qué es la línea de ayuda a la familia? El importe total son 133.000 euros, el importe total de las dos líneas, de las cuales la primera línea destinamos 83.000 euros y la segunda línea 50.000 euros. Con esto se quiere poner de manifiesto por parte de la Secretaría General de Familia el apoyo directo y estricto que nos comprometimos para ayudar a estas personas que están en una difícil situación para que continúen tanto con el embarazo como con las ayudas a los niños pequeños. El día se publicó hace poco tiempo y va a estar durante 15 días naturales, posiblemente hasta principios del mes de febrero. Es cuando podrán presentarse tanto ayuntamientos, diputaciones como estas entidades específicas a estas líneas de subvención. Está específicamente para mujeres embarazadas y madres sin recursos de con hijos de 0 a 3 años. ¿Y cómo te fijará hasta presentarse la próxima vez? Hay distintas entidades. Las entidades que cumplen con las condiciones de presentarse a este concurso se podrán acceder a las 83.000 euros, dependiendo de la valoración que cada una tenga. Puede ser que una se quede con todo, otra se reparta, dependiendo de las características de la puntuación que se realicen por los méritos y por los proyectos que presenten. En diputaciones y en ayuntamientos están mucho más orientados a proyectos de familia, de ayuda a las familias. Eso ya dependiendo de los proyectos que establezcan. Son proyectos de ayuda a las mujeres, son proyectos inclusive de facilitar determinados medios para que esas mujeres continúen con su embarazo y al mismo tiempo, cuando tengan dificultades económicas, poderles ayudarles con alimentación, inclusive en el alquiler. Esos son proyectos en los cuales tienen que desarrollar las diferentes entidades sin ánimo de lucro que se presenten para obtener la puntuación correspondiente. Cuanto mejor proyecto sea y mejor valorado en las bases, se obtendrá mucha más subvención y por eso poder ayudar a esas mujeres. Se ha dado directamente el reparto por parte de la Junta de Andalucía a Almería y podemos llegar hasta 83.000 euros. Si se presentan cuatro, cinco o seis entidades, se valorará hasta los 83.000 euros. Por ejemplo, si se presentan dos con la misma puntuación, la mitad, 83, 41, 500. Que se presentan una con una valoración mayor, pues una obtendrá 60 y otra obtendrá 23.